Ver estas cosas no en el contexto, no ayuda en lo más mínimo. Es decir, la línea general del gobierno nacional es la que se presentó la vez pasada, que asistimos todos los gobernadores el día lunes, que es un plan general que tiende a buscar una economía mucho más sana, una sociedad mucho más próspera y un país institucionalmente más sólido. Y en ese sentido, en esos tres ejes, modificar la economía requiere hacer cambios en materia laboral, cambios en materia previsional, cambios en materia fiscal, ir dejando el déficit detrás, no puede la Argentina seguir gastando más de lo que produce, como hicimos en Mendoza, como estamos haciendo en Mendoza, es decir, exactamente en la misma dirección. Dicho esto, en líneas generales, todas las provincias vamos a apoyar, la mayoría de los gobernadores van a apoyar esa línea general porque es la línea general que quiere el pueblo argentino, que quieren sus dirigentes y queremos ser un país serio, confiable, que progrese día a día y no que tenga saltos económicos que crece, que decrece, que decrece, que decrece, porque de cada decrecimiento queda más gente en la pobreza, en la marginalidad y esa es la línea general. En el marco de eso, hay impuestos que son distorsivos y que van en dirección contraria a esa línea general, como es el impuesto al vino, pero el árbol no debe tapar el bosque, es decir, tenemos que ver esto en un conjunto y en ese conjunto hay que restablecer una nueva relación fiscal entre la Nación y las provincias. No quiere decir que las provincias tengan que darle recursos a la Nación, sino que tenemos que dejar de cobrar tantos impuestos, la Nación como la provincia, para que el sector económico empiece a asumir riesgo y no esconderse detrás de que la carga impositiva es muy alta. Necesitamos ir bajando, dando señales. En la provincia nosotros ya lo estamos haciendo, ya llevamos dos rebajas de más de 300 sectores económicos, rebajas impositivas. Ayer se aprobó, en miércoles se aprobó en diputados, nosotros aspiramos a que en un par de semanas más se aprueben senadores esas rebajas impositivas, así que vamos en esa misma dirección. La Argentina también debe hacer lo mismo, ha hecho algo con ganancias, pero tenemos que hacer una reforma más integral, nosotros queremos participar de eso. A la larga, todos, Nación y provincia, recaudaremos menos impuestos. La provincia recaudará menos, pero claro, pero es progresivamente y en la medida que vaya creciendo la economía, porque vamos a recaudar en términos nominales menos, pero si logramos que la Argentina crezca, cuando la Argentina crezca, se cobrarán más impuestos del crecimiento económico, que es un poco lo que aspiramos, por ejemplo, con medidas en la provincia como el bono fiscal. Nosotros estamos dándole a las empresas que postulan un bono fiscal con el cual ellos pueden dejar de pagar algunos impuestos, pero a cambio de empleo y a cambio de que hagan determinadas inversiones. Y ese bono fiscal, a diferencia de otros beneficios que se han dado en otras provincias y en la Nación, es una vez que hayan terminado el proyecto. Por eso esto...